Nos encontramos en el corregimiento del latillo, llevando a cabo el primer encuentro pedagógico con los beneficiarios del programa Familias en Acción. Esta jornada contará con la participación de la Secretaría de Salud, con el acompañamiento de la Comisaría de Familia y yo como representante del enlace Familias en Acción. Con gran éxito y participación de la comunidad, se llevó a cabo el primer encuentro pedagógico organizado por la oficina del programa Familias en Acción, encuentro que contó con la asistencia de más de 50 beneficiarios del programa de los corregimientos de la mesa y el latillo. La jornada, que fue liderada por nuestro enlace encargado, Jamie Carolina Escamilla, contó también con la intervención del equipo psicosocial de la Comisaría de Familia. Acompañamos el programa de Familias en Acción y desde Comisaría de Familia nos vinculamos para hacer el primer encuentro pedagógico con temas como la violencia, la violencia hacia la mujer y las pautas de crianza con estrategias asociativas para una crianza amorosa. Y asimismo, la intervención de la jefe de enfermeras adscrita a la Secretaría de Salud Municipal de la Administración Municipal de Albania merece más. Desde la Secretaría de Salud Municipal nos vinculamos al primer encuentro del programa Más Familias en Acción, en donde se tratamos temáticas de interés en salud, entre las cuales se encuentran programas ampliadas, comunizaciones, derechos sexuales y reproductivos, importancia en la toma de psicología, controles de crecimiento y desarrollo, entre otras, de interés en salud para el municipio. Espacios que han sido gestionados también para el aprovechamiento por parte de todas nuestras comunidades. A participar en esta tan importante reunión de Familias en Acción, gracias a la Administración por promover todos estos espacios que son de vital importancia. A la Administración de Albania, por estos espacios que nos dan, nos enseñan, pues espero que nos reunamos más, que nos acompañamos más y saludos a toda la Administración. Doy gracias a la Administración Municipal por estos espacios, a la desnace de Familias en Acción y a todos los centros en el apoyo a estos programas. Muchas gracias, muy amables. Estrategias que han sido diseñadas desde las diferentes dependencias de nuestra Alcaldía con el objetivo de descentralizar nuestros servicios y llevarlos a todos los rincones de nuestro municipio, porque Albania merece más.